El hijito tiene calentura. Ahorita, ahorita. Acá estoy. A ver, ven. Es que duele, pompis. Ah, le duele, dice. Esperamos un rato, ¿sí? Mira, viene nena. Se cayó, creo. Levántale su voz. ¿Cuánto? Ahí se cayó. Vamos a girar para que vean un poco. Claro. Ah, que bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? A ver abuelito, ¿qué es el caballo? A ver, caballo, caballo. ¿Cómo hace el abuelito caballo? A ver que corre el caballo. A ver, caballo, caballo. Caballo, caballo. No, todavía no. No, todavía no. A ver, veo, a ver, veo y ya. Ya se lo quitó. ¿Cómo está? No, no lo logró, ¿verdad? 38 a 2. Todavía tiene un poquito. Tenía hoy 38 a 7, ¿verdad? Sí. ¿Ya va bajando? Sí. Bueno. ¿Qué tiempo tiene ya enfermo el niño? Ya que... ¿No lo ayudamos a aprender? 9 a 9 o no? 9 a 8 no. ¿Qué tiempo tiene mucho presure? 5 al 10 al 10, toy y lo seleccionamos a vender porse de todo.